Y que lo trae hoy por aquí, como anda, todo bien, pasaron muchas cosas en su mundillo, muchísimas cosas, pero sabes que, antes de continuar yo quiero que entre el camarín móvil, con la pareja, la pareja del 9, mirá si estuviera acá hay que besarse más, claro, Roberto Balán, mirá, él trabajó con Balán, y le enchufaba el coso, mira ahí, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a gente dentro y fuera del teatro los amo descansar 10 días y los veo dijo susana 10 días bueno aprovechamos y nos vamos juntos bueno y el segundo truco cuando cuando se va mañana ayer fue la última entre hoy y mañana no no creo que será hoy se debe mandar el chiqui lo buscan del bailando usted en serio si me estaban buscando en el pasado tendría que entrenar así que necesitaría tomarme seis meses chicos claro y volvió a escribir susana dice los extrañaré mucho me acostumbré al amor de eso claro porque ella recibe tanto afecto tanto arriba del escenario como en la calle